¿Qué tal? Muy bien. Vale, te voy a explicar cómo va a ir esto. Perfecto. Así. Sin invitarme una copa ni nada. ¿Hay sueños rotos? No. No, pero... A las nueve. A ver. ¿Cómo lo tenemos? ¿Cómo lo tienes? Enséñame lo que tienes y te explico un poco el Handenauer. Vale. De rollo tal... Es que no sé, como... Solo quiero ver las intenciones. Lo que marcamos el otro día. Vale. ¿Sí? Quiero ver diferencias entre una y otra, evidentemente. Ok. ¿Cómo que tienes que irte si reciente mi llegar? Solo me das en un rato... ¿Cuál era la primera? ¿Qué pasaba en la primera? En la primera era... Cabreo, ¿no? Te lo apuntaste, ¿no? Sí. ¿Y qué pasaba en la primera? ¡Que se iba por trabajo! ¡Trabajo! Claro, pero estaba yo con la... Pero no era Cabreo, era... Ah, incredulidad. Incredulidad. Era como... ¿Qué? Sí. ¿Me está pasando esto? Incredulidad, aceptación. Infidelidad, cuestión. ¿Ahora te lo miras? Pareja abierta. ¡No! ¿Has tenido dos días para mirarte esto? ¿Te lo miras ahora, en clase? No. Vamos. Molaría que miraras este principio. Molaría que miraras a cámara, enseñando. O sea, es como si ella... Tú le hubieras abierto la puerta y ella hubiera pasado. Y tú ya eres consciente de toda la situación y nos enseñarás ahí la incredulidad. Y entonces, cuando te toca cantar, decides ir y hablar con ella. ¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? Solo me das en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No quieres sinceridad y que te sigas mintiendo. Vale, pero aquí teníamos unas direcciones marcadas aquí. Recuerda que era... Hasta lo entiendo. Espero sea una broma. Ella se está yendo y aquí es tú. Te quedas solo. Recapac... O sea, conclusión. Aunque en realidad lo entiendo. Y me voy a la siguiente. En el otro estado de ánimo. ¿Sí? Venga, vamos arriba. Sé que te vas a las nueve. Imagínate que ella se viene para aquí, para el centro y la sigues, la sigues, la sigues, la sigues. Sé que me muero a las diez. Y os quedáis aquí y ella te mira. Ella soy yo. Sé que te vas a las nueve. Y se pira. Y tú te quedas aquí en medio, mirando cómo se va. Sé que me muero a las diez. Cámara tres. Sé que me muero a las diez. Vale. No desconectes de este final. Aguanta, aguántala, aguántala. Aguántala en la cámara tres. Vale. Tú, 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 tú. Aguanta, aguanta, aguanta. Sé que me muero a las diez. ¿Sí? Vale. Te cuento un poco cómo va a ir esto. Tendrás a cinco chicas, que serán tus compañeras. Me encantará verlo. Pero ellas se mantendrán... La idea es que ellas se mantendrán como muy... Inexpresivas. O sea, lo tendrás que servir tú todo. Yo tengo que entender qué ha pasado a través de... Y se irán yendo. Acabas con una, se pirará. Te irás a la siguiente. Siguiente, siguiente. ¿Vale? Vale. A todas estas intenciones en la persona a quien te estás dirigiendo. ¿Vale? Vale. Pero márcamelo un mogollón ahora. Pero a saco, ¿eh? Vale. Casi haciendo una parodia. No, no. Haciendo parodia. Quiero ver muy bien el cambio. Vale. El cambio de registro en cada una. ¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? Esto, dímelo a mí primero en el pase de mí. Solo me das en un rato lo que tenés para dar. Carga, carga y sigue. Espero sea una broma. Aunque en realidad lo entiendo. Y... ¡vamos! No querés sinceridad. Acabte o anue o quien sea. ¡Cabreado! Sé que te vas a las nueve. Señala, señala, señala. ¿Y qué ocasiona esto? Joder, que te vas a morir. Me cago en la puta. Sé que me muero a las diez. Vale. Sé que te vas a las nueve. Yo sé que me muero a las diez. Vale, cosas. Una cosa que te pasa mucho y que... Este tema. No huyas, cobarde. No huyas. Vale. Que lanzas una frase... Te vas... Y vuelves. La dices... Te vas... Y vuelves. No huyas. Vale. Sostén la mirada. Aguanta, aguanta la tensión. Aguanta la ficción. Aguántala, aguántalo. Están pasando cosas mientras tanto. Deja a la otra persona que reaccione. Deja que te sostengan la mirada. Y aguanta esa mirada. Es que me lío yo mismo. O sea, aquí... Tú le habíais sido... Tú le has sido infiel a ella. Sí. Y ahí ella te ha sido infiel a ti. Sí. Vale. ¿Podemos cambiar estas dos? Que creo que nos ayudarán. Sí. Cabreo. Pasas de la incredulidad al cabreo. Aquí hay una cosa de un poco de orden mental. Entonces, incredulidad, cabreo, diversión. Eh... Pasamos de la diversión al... Mira, pasa una cosa de soy sexy y no puedo evitarlo. Seductora. ¿Vale? Diversión. Seducción. Te mueres por sus huesos de amor. Amor en su máxima expresión y abandono al final. Y un amor que se te escapa entre las manos. ¿Vale? Vale. Esténme la mirada. Vale. Yo estaré aquí en el centro. Ahora, cántamelo tú a mí. Todo contigo. Tú a mí. Sustén, aguanta. Ahí, quieto. Quieto. No hagas nada. Ahí. Bien. Y... Tienes que irte si recién te vi llegar. Solo me das en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. Cabreo. No quiero sinceridad. A mí. No quiero sinceridad y que te siga mintiendo porque otra cosa no quiero. Sexy, amor, amor. Sé que te vas a las nueve. No, por favor, no te vayas. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Sé que me muero a las diez. No te vayas. Y aquí va recuperando el centro. Sé que te vas a las nueve. Y ves que se pira, se pira, se pira, se pira, se pira, se pira. Sé que me muero a las diez. Y aguanta la mirada ahí al fondo, al fondo. Aguanta, 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 aguanta. Quieto. Me muero a las diez. Baja el micro. Y tú, abandonado, solo, un punto de luz y el resto a oscuro. Vale. Mucho mejor. Me cuesta, creo, de rollo de diversión, tal, a sexy. Sí. ¿Son un poco similares o no? No. Aquí, báilalo un poco. O sea, esto es fiesta. Este momento es fiesta, ¿vale? Es diversión, tal y cual. ¿Cuál es, qué crees que es lo más sexy que tienes? ¿Qué seduces? Yo lo intento con la sonrisa y la mirada. Déjate de falsa humildad. ¿Cuál es tu parte más sexy? Tírate del lado. La boca, yo creo. La boca, perfecto. ¿Sabes qué fácil? La boca guay. La boca, guay, mirada. Bien. Pues juega la sonrisa, juega tal. Pero juega la sexy, la mirada. Que no se nos confunda con la diversión de antes. Diversión es luz, es color, es tal. Hostia, relación abierta. No acabo de ir bien. Bueno, no pasa nada. Los dos nos lo hemos pasado bien. Al, te voy a... Voy a darte lo tuyo, voy a darte lo tuyo, voy a darte lo tuyo. Vale. ¿Vale? No me pones H. Venga, va. Nada. Es así no se puede, tío. La máscara de Sanz. No, 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 por favor, no, que no pase esto. ¿Estás tú riéndote ya? No, que no pase esto, que no pase esto, que no pase esto. No, 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 por favor, no, por favor. No va a pasar, no va a pasar, no va a pasar, espera. Va, 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 no, en serio, en serio, va, va, va. ¿Vale? ¿Sí? Va, va, va. Venga, va, va. Que chamos profesional, eh, por favor. Chamos profesional, venga, va. ¿Cómo? Voy a empezar por el palo, ¿vale? Y en el cabreo me pasé. Sí, 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 es lo que quieras, es lo que quieras. Venga, va. Es que... Es que... No, 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 por favor, no. No, 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 por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Va, 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 va. Va, va, tío, tenemos cuatro minutos. Venga. Venga, eh. Ahora, ahora ya sí, ahora sí. Va. Venga, no, 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 va, va, va. Va, ¿vale? Va, venga. Como que tenés que irte si recién te vi llegar. Solo me das en un rato lo que tenés parada. Bien. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No quieres sinceridad ni que te siga mintiendo. Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin. Pero no quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Huele a la persona. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Me muero a las diez. Guay, sí, métele como una respiración aquí al final de... Y ves cómo se va. Ya está, te vas a quedar solo el resto de tu vida. En el pase de micros, suerte. No, lo... A mí me gustaría, me haría mucha ilusión que me miraras. Que no, ya verás, saldrá bien, te podré mirar. No, que haré un poco... Yo estaré contigo, no me reiré. O sea, te aseguro que en el pase de micros no me reiré. Guapetón, muchas gracias, mi niño. Te quiero. Y yo, que amo el viento. Paisaje alpino. ¿Ah?